¡Hey! Pues sí, ahora estamos en una cena de comida, porque es el cumpleaños de la cátedra de Salito, mis hijos. Y ahorita estoy encendiendo la fogata porque, sin embargo, está bien azulito, el cielo, no hay señas que va a llover, pero supuestamente va a estar más helado, más noche. Y vamos a estar aquí como quizás hasta la medianoche, tal vez, si no nos agarran a más pichicolas antes. Pero para eso, ya estoy preparado. Tengo leña, tengo esta cocina que tengo aquí, que supuestamente es una para sacarle, pero la he preparado con rocas de lava. Y tiene gas, pero cuando está haciendo más calor, lo que voy a hacer es que le voy a dar, lo voy a encender, y voy a mostrar aquí en un círculo, ahí tiene una barbecue, donde se va a estar dejando carne. Esta cuando está haciendo más frío. Y esta, aquí pues para que. Los dé calorcito para mientras que todo pase. ¿Qué hace o no? Lo que es. Bien, ¿cómo se llama? La poquita de la leña. Claro, se siente que el calorcito de la lava. Ahorita estamos sábado, marzo 13. Esos son las 5 de la tarde. Y, déjenme observar el clima cómo va a estar. Va a estar a... Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que está pasando de este? Si no es que... Si no es que está conectado, el Wi-Fi. El Wi-Fi. Ok, 61. A 61 está ahorita y se va a poner como eso. A las 12 se va a poner a 45. ¿Qué quiere decir eso? A las 8, a las 9 se va a meter un gran bajón de frío. A 48. Pero, por ejemplo, esta noche está bien calientito acá. Y los... Mi hermano, el viejo Omar. Ahorita supuestamente viene saliendo de la casa. Va a venir llegando como eso a las 5 y media, 6 de la tarde. Ya va a estar algo oscuro. Mi mañana cambia la hora. Ok. Vino el perdido, el viejo Omar. Y vamos a ver ¿Cómo estamos aquí? Ahorita estamos echándonos la primera que les quede claro, saludita para la raza, son las un cuarto para las 7. ¡Puta! Son las 6.20. 6.20 y empezamos con la primera, tal vez llegamos a las 12 ahora. Ok, saludos, estamos compartiendo una género con el viejo Omar. Hemos puesto aquí el juego para que los de calor y los de en donde echarlo porque está algo heladito. ¿Y la música de qué? La música de Bad Bunny. Bad Bunny. Del Conejo Malo. Que único, único, un solo chico. Por favor, por favor. Estaba viendo como que está poniendo las casas en la cocina. Estaba tirada. Yo la reparé con esta. Vale. Paso medio. Enquite. Un solo chico. Paso medio. Mmm. Puyo. Un solo chico. Un sol hico. Un melvero. Un sol hico. Un sol hico. Un ser. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.